... ¡Buenas! 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 ¡Armémonos! ¡Armémonos! ¡Pata! ¡Pata! ¡Dale! ¡Buenas! 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 ¡Así estrés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Atención! 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 ¡Aten Seguimos a gusto Igual Frank, traíla Igual Frank, igual Atentos Marquitos, a gusto Aprovechemos ahora, aprovechemos ahora, dale Dejamos la pelota Subí Marcos, Marcos Subí, subí Pelusa Eso, iguales, iguales Guardián, Paco, guardián Salí Tommy Sigo, sigo, sigo Salgo Tommy, salgo Tommy Muy bien Dale Paco, dale Paco Hola, hola Interna, va a estar Raicita Carlin, Raicita Carlin Collada por el poder número 8 Francisco Pancho Calen Interna, vamos, vamos Interna, es unirio Ahora sí, ahora sí Adelancho, adelancho Cerro Pelusa Cerro Pelusa Ya Estavo Sigo Pola, sigo Pola Retiremos Arriba Paco, dale Marcos Marcos Tenela, tenela, tenela Tenela que ejerte Perfecto Perfecto Excelente Chao Chao Sí No, 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 no No, no, no Lo bloquemos No, no No, no Me metet No, no Me metete Dale Pelusa Dale Pelusa Dale Pelusa Se vieron Pelú Se vieron Pelú Todo muy bien Vos, vos, vos ¡Buelo! ¡Pierna! ¡Dale, muchachos! ¡Pierna, pierna! ¡Dale, Ricky! ¡Dale, Nacho! ¡Dale! ¡Dale, fielo! ¡Va! 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 ¡Dale! ¡Jimmy! ¡Es temporario! ¡Sus madre! ¡Con eso Jimmy es temporario! ¡Sus madre o Dierry va a ser sanguíngo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sus madre! ¡Aquí está acá arriba! ¡Señor! ¡Lyman! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tranquil! ¡Sí! ¡Tranquil! ¡Sí! ¡Tranquil! ¡Sí! ¡Tranquil! ¡Rencha! ¡Buelo! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale, voy a acelerar! ¡Beluz Azahiro! ¡Bien! ¡Atrás, atrás! ¡Ahí es, ahí es hora! Gancha uno por contra para acá Gancha dos Gancha tres Alto ganchi ¡ategó el silbico! ¡Internet! ¡Estamos metiendo gente! ¡Vamos! ¡Ximi! ¡Sí, y que el santi! ¡Gracius! ¡Esquire, Jimmy! Ahí está abrazado el equipo de Defensión de mi cura. El Prattin, teniendo ese fe, apoyándose. ¡Ahora! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Qué hermosa! Corren todos, Tommy. Ahí, Karen. En frente lo tiene el equipo. ¡Van a ver a la gente! ¡Van a ver, Tommy! ¡Atrás! ¡Dale, Luquita! ¡No pasa nada, dale! ¡Atrás, atrás, fuera! ¡Atrás, fuera tú! ¡Vamos! ¡Venga, vengan todos! ¡Cambio, Leibmann! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Sigue, sigue Olga, sigue Olga Muy bien, muy bien 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 Muy bien Muy bien, muy bien Cuidada, cuidado, cuidada, 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 cuidada Buena Manito, buena Mono, Mono Bajo, 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 bajo Món, biten Bueno, bueno, botón Mono, sistema Tiempo 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 C projects Tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, volamos! ¡Pare, pare! ¡Vamos! ¡Fue, no! ¡Fue, uno, uno, dos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!